Hola, ¿cómo estás? En este vídeo te vamos a explicar lo que es Vue.js y cómo poder utilizar esta herramienta que te permite poder agilizar todo lo que es JavaScript y todo lo que son los métodos y el código. Por otro lado, tenemos lo que es Nux.js, que es un framework para Vue.js que nos permite poder facilitar todo lo que es la parte del enrutamiento automático, nos permite, nos ayuda mucho con lo que es el SEO, así que quedate para mirar este vídeo. Bueno, ahora vamos a ir a la página de Nux.js y vamos a ir a nuestra carpeta de Git. Aquí lo que podemos hacer es instalar el Git, y yo le voy a poner acá, este. Bueno, una vez que tenemos el proyecto, lo que nosotros tenemos que hacer es npm run dev. Vamos a botar npm run dev. Una vez que le damos npm run dev, vamos a localhost 3000 y vemos que tenemos el proyecto. Tenemos que esperar a que cargue. Y después en la carpeta, tenemos a.view, Nux.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js.js. y acá podemos hacer, sacar este acá, hola, y ya tenemos acá este hola, eso ya lo podemos ver cómo funciona, bueno ahora vamos a explicar cómo declarar una variable, por ejemplo nosotros estamos acá, le voy a dar nombre es igual a curiel, y acá voy a poner mi nombre es nombre, y vamos acá, que podemos ver mi nombre es curiel, esto lo vemos así, mi nombre es curiel, perfecto, vamos a ver lo que es el método creative, el método creative es el que se va a ejecutar ni bien secar a la página, vamos acá, luego es el monte, el monte ni bien se monta, vamos a dar el método creative, y acá voy a poner, voy a decir, piece.nombre, que sea igual a, lo sé, Pedro, y acá se va a crecer, mi nombre es Pedro, esto se ejecuta ni bien se carga la página, ¿cómo están? bueno, después tenemos lo que es el método computer, por ejemplo, mi nombre es curiel, vamos a sacar el creative, lo puedo comentar en este caso, lo voy a hacer el método computer, voy a hacer que sea así, voy a hacer que sea así, voy a hacer que sea así, nombre con apellido, le voy a decir que nombre con apellido sea return, voy a hacer así, nombre con apellido, voy a hacer así, 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 ahí está, y cuando voy acá, mi nombre es Uriel Salman, en este caso me faltó como una, ahí está, mi nombre es Uriel Salman, y vamos a agregar lo que es el tema de lo que son los botones, vamos a hacer un botón, vamos a hacer así, clic, coloque un clic, vamos a hacer, ah puede ser un botón, más fácil, prefiero, botón, y voy a hacer, haz clic aquí, y vamos a hacer lo que son los métodos, que es una función muy importante, y vamos a hacer, vamos a hacer botón, va a tirar un alert, haz, hecho, clic, y este botón, va a tener acá un clic, botón, y cuando vamos acá, acá tenemos en haz clic, y ahí sale la alerta, me has hecho clic, bueno, ahora vamos a explicar lo que son, de alguna forma, los objetos o los arrays, yo tengo acá, por ejemplo, que hacer un array, que sea de, eh, nombres, acá voy a poner, Juan, Pedro, Julio, Pedro, Uriel, y Gonzalo, ahora quiero recorrer ese array, entonces voy a decir, los nombres son, los nombres son, y voy a hacer, un if, de un, que voy a hacer, de un div, y que sea así, ve, for, puedo decir, nom, in, nombres, nombres, y quiero, que me imprimas, los nombres, y después me hago, asumir, espacio, y vemos acá, acá tenemos los nombres, son Juan, Pedro, Uriel, y Gonzalo, después tenemos lo que son, los, los que son los, a raíz de objetos, me dirá sea algo así, yo puedo decir, yo quiero que sean, no nombres, sino también, personas, en vez de nombres, el array personas, va a tener, por un lado, la persona tiene un nombre, que en este caso, es, un, nombre, es, Uriel, tiene, un apellido, apellido, vamos a decir que es, Salman, después, tengo otra persona, vamos a hacer así, que se llama Juan, Gómez, tengo otra persona, que se llama, Pedro, González, después, yo para recorrer esa persona, lo que le voy a decir es, recorré person, in personas, después, quiero que me digas, bueno, ahora, el nombre, nombre, es igual a, person, person, punto, nombre, nombre, y apellido, es, person, punto, apellido, y cuando vamos acá, los nombres son, nombres, Nicolás Uriel Saltman, Pedro Juan Gómez, acá lo vemos bien, perfecto, genial, y ahora, se va a poner muy interesante, porque vamos a hacer, un ejercicio, que va a decir, nombre elegido, elegido, y vamos a decir, que es, acá, tenemos, vamos a hacer, EY, ELEGIDA, e inicializar, en 0, lo que vamos a decir, que es, es, personas, barra, que hay elegido, en este caso, se va a inicializar, en 0, pero vamos a decir así, un poquito más y vamos a hacer así en el clic de este div person coma key que es acá hacia clic va a hacer cambiar personas cambiar personas le quiero mandar key o sea la clave cambiar personas voy a declarar el método cambiar personas es importante hacer pruebas chiquitas voy a hacer un alert del key a ver si está funcionando bien uno voy acá vamos a ver acá y vemos que acá tenemos nombre elegido ah bueno acá tenemos nombre elegido voy apretando acá y ya me va a hacer cambio está bien entonces lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente uno ve tengo que hacer que voy a hacer varias cosas primero que nada nombre elegido es que hay elegida punto nombre más punto apellido esto no te llega a diferenciar bien como que es un botón lo que puedo hacer es esto transformar en un botón no me encanta la idea pero por lo menos se ve que es un botón y que después lo vamos a ver y vemos acá que es un botón no vemos que es un botón nombre elegido bueno no cambia pero lo que vamos a hacer es que en cambiar personas vamos a hacer lo siguiente que dis punto elegida es igual a key y vemos este cambio ahora vamos a explicar que son los condicionales por ejemplo yo después de los botones quiero decir lo siguiente div div el nombre es igual voy a hacer un pdif acá pdif el nombre es igual igual a Uriel voy a sacar un cartel que diga que diga voy a hacer un h1 o un h2 mejor que diga soy yo y si no voy a sacar un otro cartel que diga no soy yo y lo vamos a poder ver acá vamos a ir acá y diga en este caso no está pero por qué no está porque el nombre es Uriel con mayúscula yo le doy Uriel con mayúscula acá soy yo no soy yo no soy yo no soy yo soy yo eso es el if